Bueno, terrible, no hay palabras, no hay palabras que puedan justificar, por ahí escuché, le estaba sacando el diablo, cosas que, Dios mío, no podemos entender ninguna de las mujeres que estamos escuchando. Por supuesto, no hay mejor persona que pueda venir a responder preguntas y hablar de este tema que nuestra doctora Rosario Sassieta. Gracias Charito por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Mona, ¿qué piensa de este tema? A ver. A mí realmente esto me causa indignación, indignación, porque el hombre es inmenso. ¿Quién es él para decir que le quiere sacar el diablo a la chica, que la chica estaba alterada? ¿Has visto la mano que tienes condenado? Con un golpecito, o sea, a esa chica no le ha dado uno nada más, basta. Y como hace un rato estábamos conversando, en un terremoto, en un incendio, en algo que la chica puede estar histérica, justifica, digamos. Pero, ¿quién es él para tranquilizarla? El tamañazo de él era como para que la agarre y la tranquilice, no para que le mete un par de golpes. ¿Qué te pasa? Bueno, a ver, ¿qué puede justificar en un hombre, Chiquito Flores, o en un NN, el golpe hacia una mujer? En ningún caso, creo que todos estamos aquí muy claros que la violencia se justifica. Creo que estamos todos muy claros. Pero creo que también hay un punto que hay que analizar, y es que no se puede victimizar la posición de la mujer. ¿En qué sentido? A ver. En que muchas mujeres permiten esta agresión. Yo siempre he dicho, la primera vez... ¿De qué manera permiten? La primera vez, la culpa la tiene el hombre. Eso es cierto. La segunda vez, la culpa la tiene la mujer. Bueno, en este caso es una primera vez, se supone, ¿no? Sí, pero aquí queremos analizar esa historia en particular, solo si me permite, espero, a lo mejor me equivoco. Si queremos analizar esa historia, aquella persona que conoce, sobre todo públicamente, el prontuario, llamémosle así, de un caballero, un tipo como Juan Flores, sabe perfectamente, Laura, y con esto acabo, que si me voy a primero hacer una sesión de fotos para pretender demostrar al público que soy su pareja, y después salir a decir que no soy su pareja, entonces eso deja mucho que desear... Bueno, pero ese es otro tema, Ricardo, porque al fin y al cabo, como tú decías, nada justifica el golpe, por supuesto, ¿no? Nada justifica la violencia. A ver, Rosario, ¿conoces un poquito este tema? Sí, y yo no quiero hablar ni de chiquitos ni de grandes, quiero hablar del tema. Ah, perfecto. El tema de violencia. En general. Una, cada hora en el Perú, seis mujeres registran violencia. Es una cifra muy pequeña, porque tienes que entender que hay un subregistro, hay chicas y mujeres que no denuncian. ¿Cuánto calculas tú? Si son seis las que denuncian, ¿cuántas mujeres pueden estar siendo golpeadas? Yo pienso que cada 10 a 11 mujeres por hora. Por hora. Por hora, y es un montón. Pero esa violencia lleva al feminicidio. El año pasado han muerto 377 mujeres en manos de sus convivientes o parejas. Entonces, ahora, yo respeto y quiero mucho a Ricardo, pero creo que el tema no es que a la primera la culpa la tiene el hombre, a la segunda la mujer. Aquí hay un tema de sanidad mental. El Estado tiene la obligación de ver que esto no es un tema privado. Ya cuando una mujer es golpeada en esta... Pero, a ver, ¿por qué hay países como el Perú, que tienen tantos hombres golpeadores, y hay hombres como, países como, no sé, Canadá, donde la violencia es casi nula? ¿A qué se debe? Hay varios factores. Y ahí viene lo que yo decía Ricardo. Aquí el Estado tiene que participar en temas de educación. Aquí el Estado tiene que participar en comisarías, como le digo al ministro del Interior. Está bien, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué un hombre es tan violento? ¿Por qué? El hombre es violento, en primer lugar, porque la situación de inequidad que ha habido siempre ha hecho que el hombre tenga la sartén por el mando. Sí, bien. Entonces, pero independiente, yo no quiero ir a ver por qué, porque eso no nos lleva a nada, sino ¿qué hacemos con esto? Claro, claro. Acá hay una tingencia en este tema. Tienes toda la razón, e insisto, que nada justifica la violencia del hombre a la mujer, ni de la mujer hacia el hombre, puntualmente. Nada la justifica. Pero voy a esto que es importante. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el respeto? Si uno mismo no se gana el respeto, ¿cómo muchas mujeres no saben que duermen con el enemigo? Una relación, Sarito, y con esto a cabo, no nace de la noche a la mañana. Uno sabe cuando tu pareja... La violación, la violencia es gradual, señora. Ya fue. Por eso no hay que visibilizar la posesión de la mujer, porque la mujer sabe. Ya, ya uno, por favor. Ricardo, la violencia es gradual. Nadie te va de un día en la mañana y te agarra patadas. Es de a poco. A ti, te alza la voz. Si tú, si tú, no le pones un frente, seguirá con lo siguiente. Es algo que puede empezar incluso con un insulto, ¿no? La va mermando poco a poco a la mujer hasta que después ya la tiene dominada. ¿Cuáles son las características de un agresor? En primer lugar, te aleja de tu familia. Te aleja de tus amigos. A ese amigo no porque es maricón, el otro no porque es una prostituta. Siempre... Y llega un momento en que te quedas sola. Y el agresor necesita que la víctima esté absolutamente sola, desguarnecida. En ese momento, cuando tú sientes que tu mundo se ha ido, te aferras a... Pero el mensaje no solamente no es para el agresor. Yo, y tú eres una mujer muy inteligente, el mensaje tiene que ser para la agredida o para la potencia. No, mira, para la agredida. Porque la mujer debe saber perfectamente cuándo la pareja con la que está es un potencial enemigo. Porque perfectamente se manifiesta, tú lo has dicho, al primer grito, al primer manazo, al primer jaloneo. Ahí estás encontrando un síntoma de agresión que debes ya tomarlo como precedente. A ver, no deberíamos permitir ya desde un primer momento ni siquiera una alzada de voz. Ah, sí. Ah, pero bueno, vamos a recibir una llamada. Aló. Sí, aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te pido que tu consulta sea muy breve para la doctora. A ver, cuéntanos. Solamente quiero decir que yo he sufrido de repente el maltrato, ¿no? De una razón. Pero tiene que ver tanto la psicología también porque estos hombres como que te envuelven y te encierran, ¿no? Psicológicamente te trauman. Dice. Yo, obviamente, hace dos años ya estoy separada ya de ese hombre. Ahora actualmente tengo otra pareja. Vivo tranquila, feliz, pero es bien difícil. Soltarse sea de ese círculo es bien difícil. Muy bien, gracias. A ver, que efectivamente sí hay un tema acá psicológico que se crea una dependencia de esas mujeres incluso por esos hombres. Porque como dice Charo, ¿no? Ellos las aíslan tanto, entonces ellas creen que ese hombre es su única. Mira, es un tema psicológico y te cuesta. ¿Cómo puedes entender, Ricardo, que a una persona le gusta que lo pegue? ¿Eso no es así? Sí, es cuando... Entonces, la mujer que se queda... Muchas veces dicen, hay mujeres que les gustan que le peguen. ¿Qué mujer le puede gustar que le peguen? Dios mío. ¿Por qué muchas mujeres no denuncian? Y ahí va usted, señora. Usted que está haciendo la idea, a las 7 de la mañana le pegaron. A las 7 de la mañana le gritaron. Usted que dice, él va a cambiar, como si fuera un cambio espontáneo. ¿Puede ser que la denuncia no se haga por miedo? Porque el hombre viene y te vuelve a odiar. ¿Por miedo? Porque ya te presentó la disculpa, mi amor. Me voy a cortar las manos nunca más. Es mentira, señora. Es que es agresor. Es agresor. Ahora, el temor al prejuicio social, de los amigos, de la familia. La dependencia económica. El miedo a la represalia. Señora, la puerta está abierta. Usted no me tiene que hacer caminar. Y se puede. La huevo. La huevo. La huevo. La huevo. La huevo. La huevo. La huevo.